¿Qué es el compromiso de los profesores de seguir honrando a Don Juan? De Ana Mirabal, de Santiago de los Caballeros, la dirigencia magisterial nuestra que no importa su jerarquía, yo soy miembro del comité político y soy igual que los demás compañeros que están conmigo aquí, Juan Victorio es director regional de la provincia de Duarte, ella es de la provincia de Aso, él es gerente de la cooperativa, caminero, es dirigente de todas las marcaciones porque para nosotros es también una convocatoria del deber honrar a Don Juan de lo que fueron sus enseñanzas, que nos dijo que él nació dos veces, el 30 de junio, un día como mañana, que se cumplirían 107 años de su natalicio y la segunda vez que nació fue cuando le tocó traducir y escribir las obras de Eugenio Mara de Hostos, por eso la corriente magisterial Eugenio Mara de Hostos, que es el brazo del trabajo político del PLD y la Secretaría de Asuntos Magisteriales, honramos siempre en este día con adelantado porque mañana es 30, esta misa que es para nosotros muy importante. Ya para finalizar, ya después de iniciar la misa, pero ¿en qué dista el Partido de la Liberación Dominicana de hoy día y el que fue fundado por el profesor Juan Bosch? Mire, sería negar a Juan Bosch si pretendemos que el PLD, como él lo inició, estuviera ahí mismo, porque no estuviéramos gobernando, porque él lo fundó con un grupo muy reducido y el PLD es un partido moderno, no dista nada, lo que dista son los hechos y que nosotros lo vamos transformando minuto a minuto y vamos respondiéndole, porque si aquí se arma un fuego ahora mismo, yo no puedo seguir hablando, yo tengo que detenerme, apagar el fuego y luego volver a reflexionar, eso es lo que ha hecho el PLD, ir interpretando y respondiendo cada momento, el PLD sigue siendo un partido moderno y comprometido con los fundamentos del bochismo, transparencia, trabajo por los demás, desarrollo del país, y este país está transformado, este país está transformado y lo han transformado los hombres y las mujeres del PLD con su visión.